con buenas tardes amigos como estamos aquí pre navidad hoy vamos a ver este tema cada match de chicorea vamos a ver este tema que es un tema un poco complicado por la velocidad pero lo que vamos a desmenuzarlo y vamos a tratar de verlo de la digitación de la mano derecha y la mano izquierda si ante todo dejar claro que este tema lo que está es en la división que es de que está la se quebrada la se quebrada significa cuando está la se sola no es que es 2 sino que es 4 x 4 como está la se sol y con esta quebrada es que va a la mitad sería dos medios y entonces lo que tú marcas son blancas sería un 2 otro compás 1 2 el 1 y el 2 son blancas sí entonces a la hora de escribirlo como son cuatro notas dentro de un pulso y expulso de blanca serían corchea no semicorcheas que uno está acostumbrado a verlo con semicorcheas pero aquí sería corcheas vale traté de acercar la cámara para ver lo de la digitación que vamos a ver ahora y acuérdense que esto entra así sería la cuenta 1 2 para papá para siempre va la última corchea del compás anterior sería un 2 está 2 está y está claro eso es como si fuese una semicorchea en un 4x4 que es lo mismo no ta 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 no esto lo mismo pero estaba en dos por dos entonces dejarlo claro por ese tema sí entonces el tema empieza rápida rápidamente empieza de una manera así rápida y empieza con esta nota vamos a empezar lentamente desde ahí entonces empiezan en la y hace arpegio de re menor empezando de la quinta no y después hace la mayor le puedo hacer lo mismo desde sol menor y desde re mayor o re dominante que sería entonces vamos a empezar lento y sería vamos a llegar hasta ahí solamente no en todo el vídeo sino en esta parte habíamos dicho empezamos con el lado tocando esto la repa la domina entonces sería la digitación el dedo 1 como la triada de aquí que sería 143 pero tocando aquí con una ceja y después el de la mayor uno sería este y vuelvo al de rey y hace esta frase esa frase sería esta nota de aquí que es el la serían la sol fa la sol fa mi la sol fa la sol fa mi la sol, fa, la sol, fa, mi perdón, sol, fa, mi, mi bemol vale, vamos a ver lo de la mano derecha aquí en esta parte, yo sugiero empezar con mayor y hacer esto ven lo que yo hago, hago barro con el dedo índice, hago mayor índice y la otra hago mayor índice, mayor índice y después, barro con el mayor es para hacerlo después rápido, porque esto va toda hostia lo mismo, me voy a la frase de sol aquí hago exactamente lo mismo, hago mayor índice mayor índice, barriendo del índice ahora hago mayor índice, mayor índice y barro con el mayor entonces, un, dos vale, esa es la primera parte, con el cero de la mano derecha es muy importante eso, esa es la digitación, por lo menos me funciona a mí y estoy fundamentando esto de barrido para la cuestión de la velocidad ahora viene otra parte ahora viene otra parte, que para mí es la más jodida del tema que es la frase esta que toca desde el si si bueno, eso es lo que toca es un si si, re, si, do sostenido mi, la y la misma frase es de do do mi bemol do re fa si bemol y abajo hace esta nota que sería no? que sería la bemol sol, fa, sol entonces esto empieza un, un para luego entonces bueno, esto aquí hay un truco en esta frase hay digitaciones que yo he visto de otros bajistas que lo tocaban de otra forma no sé cómo lo digitaba John Patitucci uno de mis superhéroes que por cierto en este disco que sale en el año 86 fue cuando lo descubrí y la primera vez que vi un bajo de seis cuerdas y un Ken Smith de seis cuerdas ahí es donde conocí los bajos Ken Smith entonces no sé cómo lo digitaba él pero yo creo que es una buena manera yo lo que hago hago pulso el 1-4 y ahí lo ligo por qué hago eso porque al ligarlo me queda preparada la mano para hacer índice mayor abajo en el mi la ¿Ves? oye, perdón entonces ligo 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 eh y me queda perfecto para hacer, para barrer porque en la segunda que parte de do ligo y hago esa nota que hace la bemol sol, fa, sol eh esto va a esa velocidad entonces un ahí termina la frase que toca que toca pati tucci junto con corea en unísono ¿no? entonces habíamos dicho que venimos del un bueno, ahora viene esta frase que hace sol la bemol si bemol do re fa bueno, yo lo que propongo aquí en estas tres notas que son tres grupos de dos que voy a hacer sol la bemol ¿ves? ligar o sea, pulsar solamente la primera y la otra la ligo esto lo he digitado con tres, cuatro uno, tres uno, cuatro porque de ahí voy a salir escopeteado con esto que sería mi, mi, bemol, re, do, do sostenido hago con dedo tres, dos, uno y el cuatro porque este dedo, el dos va a hacer esto esta frase está buenísima, este tema es tremendo entonces ¿ves que hace eso? hace mi, mi, bemol, re, pulsado do, do sostenido hago un arrastre entonces, vamos despacio hacemos los ligados ahí hago un slide, arrastrando del do al do sostenido mi, mi, bemol, re, pulsado y el dedo dos, lo meto en el mi para hacer mi, la, sol, fa, la mi, la, sol, fa, la entonces con el dedo dos, tres, uno, cuatro, uno en la de cuerda detrás de dos doce de la cuerda tres si y ahí me queda montado para hacer esto re, fa, sol, fa, re, la esa frase, lo que hago yo es ligar ligo el re, fa, toco el sol y hago el fa, re, la y hago como este movimiento con la mano, con el dedo uno y las cuartas, ¿no? que hace fa, sol, re, do, re en octavas también muchas veces tocan así como una blue note entonces esta parte que veníamos del ligado esto hay que practicarlo eso es el gada macho que toca john patitucci en el año 86 sale este disco me acuerdo que fueron a buenos aires a tocar con el chi corea tocaban en el estadio obras creo y salió para la televisión y fue la primera vez que yo vi un bajo de seis cuerdas en mi vida la verdad es que vi un Ken Smith uno de este, de esta mía marca bueno amigos hay tarea hay tarea por delante el tema no es fácil pero está muy bueno este tema hay que tocarlo lento, acuérdense lo del tempo consíganse la partitura que está por todo lado colgado acuérdense que están en dos por dos 1, 2, pa, pa, pa pa, 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 pa pa, pa pa, 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 pa pa, pa, pa pa, 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 pa pa, 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 pa. va como anticipada esa nota vale les mando un abrazo inmenso aprovecho para saludarlos para decirles feliz navidad a todos agradecerles de que ya estamos llegando a los mil suscriptores queda creo que estamos a uno de mil les agradezco muchísimo el apoyo vuestro se lo debo todo a ustedes el seguirme por la por el canal de youtube los que siguen tomando clases por internet les agradezco muchísimo también los que me piden consejos los que me critican también porque me sirve para mejorar y darme cuenta de las cagadas que hago les deseo un muy feliz una muy feliz navidad no sé si lo veremos antes de fin de año pero por la duda los saludos y acuérdense pirotecnia no por los animales y si beben no conduzcan y si van a beber dejen el coche ahí aparcado y vayan andando y disfruten del pedo será hasta pronto muchas gracias y seguimos entonces bueno también la próxima vez podemos ver podemos ver también la intro que toca chic que también les puedo pasar la digitación si les interesa este tema un beso inmenso para todos y feliz navidad amigos será hasta pronto